Este elegante hotel de diseño se encuentra en el centro de Barcelona, a 5 minutos a pie de la plaza de Cataluña, ofreces a una yazotea con piscina de temporada y terraza. El Gran Hotel Habana se encuentra en la Casa Fradera, un edificio histórico que data de 1882. Las habitaciones presentan una decoración clásica y cuentan con baño de mármol, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. El restaurante Grand Play sirve cocina tradicional, mientras que el Bar La Cúpula ofrece música en directo todos los viernes, excepto en diciembre y agosto. En verano, el Bar Terraza de la Azotea sirve comidas ligeras. Durante eventos privados, el Bar Terraza de la Azotea podría permanecer cerrado al público. El hotel está a 200 metros de la estación de Metro Girona y a solo 5 minutos a pie del elegante Paseo de Gracia, que alberga numerosas tiendas, bares y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com